Para no tener que poner tres veces o cuatro en el final y en la cuantoseña hemos creado un acceso directo. Ahora vamos a ver lo que me llama al lado nuestra señorita. Ahora la tarea que nos ha mandado la señorita es grabar en el Audacity en la tarea de la lectura del tema 7 con grupos. Vamos al Audacity y le damos a grabar. Oime chicos, Robert y yo vamos a formar una patrulla del espacio. Los que quieran participar en ella que lo digan. En un momento familiar perfume lo envolvió y no le fue posible reprimir una palabra. Mamá, tranquilo Javier, ya ha pasado todo. Sonó un clic y una granada. La explicación es lo que tenemos que hacer. Cuando lo tengamos hecho le tenemos que dar a regar entrega y a regar lo que hay. A examinar. Y donde lo tengamos guardado le tenemos que dar a regar. Y se le va a subir este tipo. Ahora que hemos grabado el sonido en Moodle y se le hemos mandado a la señora para que lo corrija y lo mire, lo ha subido a la lectura para... Y así vamos a escucharlo, ahora. El tiempo a Javier le pareció la misma. Llegaron la tinta y la alquil a la boca de la vieta. El extraño cerdo después del suelo.